Pero por todo, ¿eh? Por la caracterización de los personajes, por cómo lo hacéis, por todo. La barba es mía, ¿eh? ¿Lo sabes esto? La barba es mía, ¿eh? Sí, ría el barba. Sí, sí, sí. Hay mucho trabajo de espera ahí, ¿eh? Me ha felicitado gente. Hostia, qué buena barba te han puesto. No me han puesto nada. Esto es mío. Es un nuevo skin que he desbloqueado, que es el Berto con barba. Oye, pues muy bien Berto con barba. Y barba larga. Es que además es barba muy frondosa. Que no tienes pinta. Tienes pinta como de tener poquito pelo. Porque voy muy bien afeitado siempre, pero yo soy el primer sorprendido. De verdad, te lo digo. Es la primera vez en mi vida que me la he dejado y ha salido una cosa preciosa.